Hola a todos, soy Spencer. Y yo soy Miley. Bienvenido a nuestro Devocional Internacional para Jóvenes Adultos. Estamos agradecidos por ese musical que acabamos de escuchar. Ya rompe el alba, fue interpretada por Jake Porter y Chase Elwood y acompañados por Angela Sander, Summer y Alisa Bradshaw. Nuestro Devocional esta noche será un evento cara a cara, enfocado en la restauración del Evangelio. Y por supuesto, estamos agradecidos de tener al Elder Quentin L. Cook del Quórum de los Doce Apóstoles, quien preside nuestra transmisión y se unen dos de nuestros grandes historiadores de la iglesia, la hermana Kate Holbrook y el hermano Macro. Elder Cook, Kate y Matt, es maravilloso tenerles aquí para este evento esta noche. Muchas gracias por venir. También queremos agradecer la presencia de sus esposos aquí esta tarde. Esta noche estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Nauvoo, Illinois. Aquí detrás pueden ver el hermoso Templo de Nauvoo. Y justo al oeste está el río Mississippi, donde cruzaron los santos para empezar su viaje como pioneros hacia el oeste. Y luego comenzaremos con una oración que será ofrecida por Brant Hanson de Cleveland Heights, Ohio. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que tenemos de venir y aprender. Te pedimos que tu Espíritu esté presente, donde sea que nos encontremos alrededor del mundo, y que podamos sentir tu Espíritu testificar de las verdades. Te pedimos que podamos recibir la inspiración y la revelación para cada uno de nosotros. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos dos lugares que están aquí en Kirtland y Harmony, pero hemos perdido nuestra conexión con ellos, así que estamos intentando que se arregle esta conexión, pero vamos a seguir adelante mientras que se arreglan estos problemas técnicos. Nuestro devocional esta noche va a cubrir muchas preguntas, pero más que nada van a ser sobre la época de la visión de Joseph Smith en 1820, hasta que terminaron de construir el Templo de Nabú. Hemos recibido miles de preguntas en preparación para este evento, y las contestaremos lo más que podamos. También esperamos contestar algunas preguntas en vivo, así que por favor mándenoslos a face2face.lds.org. Bien, para comenzar, Elder Cook, si está bien con usted, nos gustaría escuchar algo de usted. Estaré muy complacido de hacerlo. Gracias, Miley y Spencer. Amo el video y la presentación del himno El Albarrompe. Qué privilegio estar aquí en Nabú, junto al hermoso templo. Les traigo saludos de la primera presidencia del Cuórum de los Doce Apóstoles y de todas las demás autoridades de la iglesia. Hoy es el cumpleaños número 94 del presidente Russell M. Nelson, así que les extiendo un feliz cumpleaños al presidente Nelson en su nombre. Aprecio la oportunidad de estar aquí en este evento cara a cara para jóvenes adultos y a los amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el Mundo. Ustedes, los que se encuentran en la edad de 18 a 30, ustedes no saben cuán impresionados nos encontramos de su generación. U indica que más de 600,000 de ustedes han servido misiones en su generación. Es más del 40% de todos los misioneros que jamás han servido en esta dispensación. Eso es increíble. Cuando los santos de los últimos días establecieron a inicios aquí en Nabú, ellos fueron echados fuera por el populacho de Missouri. Todos aquellos santos que facilitaron esto para construir este lugar y nombró el nombre Nabú, que en la palabra hebrea significa hermosa. Esta noche nos encontramos en circunstancias muchos más favorables frente al templo. El templo original, que fue edificado después de gran tribulación y pobreza de los santos, requirió un enorme sacrificio de ellos. Aquí sobre este monte se encuentra el lugar donde están él y su esposa Emma y su hermano Jairo me enterrados. Al unirme con ustedes aquí en las afueras del templo, me siento conmovido de que los santos de los últimos días hayan abandonado esta ciudad y su templo. Hemos escogido este lugar para el evento porque este lugar y su templo fueron significativos en la historia de la iglesia. El templo significa todo para los santos. Y es donde vamos para recibir el poder y hacer cosas maravillosas en el nombre de Dios. Al inicio de esta semana, la iglesia presentó un libro traducido en 14 idiomas llamado Santos, el estándar de la verdad de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esta historia narrativa cuenta la historia de muchas personas que, por medio de la expiación de Jesucristo, se hicieron santos. La historia que se encuentra aquí no es ficticia. Es una historia verdadera debido a los registros que fueron dejados por los primeros santos. E inicia con el joven José Smith y su familia cuando se mudaron a Palmira, Nueva York, y luego con la dedicación del templo de Nabú, donde miles de los santos recibieron su investidura antes de cruzar las planícies hacia Utah. También publicaremos otros libros en la misma serie, contando la historia de la iglesia desde el ayer hasta el presente. Y es un recurso significativo para la fe. Y para muchos de ustedes, tal vez ha sido mal entendida y ha traído mucha preocupación en el mundo. Muchas personas piensan que la historia en el pasado ha sido traducida diferentemente. Para que los santos del ayer y el de hoy se unan, veremos el ejemplo de gente imperfecta que tuvieron fe en Dios y que confiaron en Él para cumplir su obra. Al hacerlo, veremos cómo esa gente imperfecta como ustedes y yo podemos superarnos para que fortalezca y profundice su fe al entenderlo más completamente. Esta transmisión, cara a cara, responderá preguntas con énfasis en la historia de la iglesia. Agradecemos por las miles de preguntas que hemos recibido. Responderemos tantas como podamos para darles una perspectiva de la iglesia. Si el tiempo nos lo permite, responderemos algunas de ellas, pero les pedimos que hayan respuestas en este nuevo libro, el cual será un recurso increíble. Cuando encuentren las respuestas, también vayan al instituto, donde maestros dedicados se preocupan por ustedes y desean ayudarlos a profundizar su fe en Jesucristo. Mis queridos hermanos, la historia de la restauración es una historia de sacrificio, determinación y fe, y todos nosotros somos parte de esa restauración. Somos parte de la historia de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en esta vida y necesitamos el Evangelio que corra a través de toda la tierra. Confiando en la fe de los santos del pasado, podemos cumplir nuestra propia misión en el presente como hijo o hija de Dios. Ahora, antes de empezar con las preguntas, permítame presentar a mis acompañantes, que son historiadores distinguidos de la iglesia, la hermana Holbrook, y ellos nos ayudarán y ellos serán conocidos como Kate y Matt. Les sugiero que ellos me llamen Quentin o Hugh, como mis nietos lo hacen. Ellos, ellos, con respeto me dicen Elder Cook. Ahora que nos encontramos en este lugar, vamos a hablar de doctrina. Kate tiene un masterado en Historia Universal. Matt también tiene un masterado y un doctorado de la Universidad de Brigham Young. Ellos son grandes historiadores, fieles santos de los últimos días y se encuentran complacidos de estar aquí y ellos lo son. Gracias. Ahora comencemos con algunas preguntas. Maravilloso. Gracias por esas palabras. Para comenzar, Elder Cook, ¿está bien si empezamos con una pregunta un poco difícil? Entonces, algunos adultos sienten que la iglesia ha estado ocultando información sobre los eventos históricos. Esta pregunta de Idaho lo resume. ¿Por qué la iglesia no es más abierta acerca de algunas de las cosas controvertidas que sucedieron al comienzo de la iglesia? Acabo de aprender muchas cosas nuevas que no sabía antes y he sido miembro de la iglesia toda mi vida. Algunas de las cosas que he aprendido me han causado dificultades y ninguna idea clara en dónde ir para obtener respuestas verdaderas. Gracias por esa pregunta. Kate y Matt, ustedes han estudiado profundamente esto como historiadores. ¿Le gustaría empezar, por favor? Gracias. Esa es una pregunta importante y creo que puede ayudar si empiezo a hablar de mi propia experiencia aprendiendo de las situaciones en la iglesia que la gente encuentra sorprendentes. A mí me criaron como hija única por mi padre y madre y cuando tenía cuatro años de edad fuimos a la casa de Brigham Young y hablaban de Brigham Young y me enseñaron que tenía muchas esposas. Diez años después, mi abuela leyó un libro de José Smith y aprendí cuando ella leyó de que José Smith tenía muchas esposas y no aprendí de las piedras videntes que José Smith usó para traducir el libro de Mormón hasta que era adulta y estaba interesada en la historia de la iglesia. Oír a las personas hablar de eso y leer de las personas que hablaron de eso. Cuando traté, lo que estoy tratando de pasarles es de que la iglesia no ocultó información de mí, pero no se enfatizó cuando yo era pequeña, cuando tenía dos años de edad. Había un artículo sobre las piedras videntes, pero tenía dos años. Yo no leí ese artículo. Pero lo que sí aprendí en mis reuniones dominicales, de seminario, cuál es la obra principal de la iglesia. Aprendí a arrepentirme, aprendí a traer mi vida en armonía con el Evangelio de Jesucristo. Aprendí a establecer una relación con mi Padre Celestial y estas son las cosas en mi vida que yo tengo con más aprecio. También yo sé que para algunas personas, la persona que tiene esta pregunta, por ejemplo, puede ser muy doloroso aprender de algo que usted pensó que tenía que haber sabido y que no sabía. Ahí es lo que, la razón por la que Matt y yo hacemos lo que hacemos y espero que esa experiencia para las personas sea parte del pasado. Porque tenemos el libro Santos que representa toda la historia para la gente y también tenemos temas y ensayos del Evangelio, información disponible en línea. Gracias, Matt. ¿Gustaría comentar algo al respecto? Claro. Creo que la historia demuestra la dinámica que la información ha estado disponible, especialmente con aquellos que han tenido interés y en conversaciones. Pero algunas de las informaciones más desafiantes tal vez no se ha enseñado, no se ha dialogado de ella. Algunas veces se siente alguien incómodo o algunas veces es porque el propósito principal de la iglesia es predicar el Evangelio de salvación. Otra cosa que hay que tener presente es que en muchos de estos temas sabemos más ahora que las personas de hace 50, 60 años atrás. Así que no es información oculta, sencillamente este es el resultado de que hoy sabemos más. Pero sí vivimos una nueva realidad en una etapa de información. Hay cosas que pueden existir en los medios sociales, en la Internet y se puede responder, responder, ayudarle a los miembros a entender más preguntas, a sus respuestas y poder entender en el entorno de instituto y seminario y las familias. Y Kate mencionó que la iglesia está tratando de hacer mucho de ello con Libro de los Santos. Se ha mencionado de los papeles de José Smith, los escritos que se han publicado, los diarios y esos documentos que están disponibles en línea en josephsmithpapers.lds.org. Aparte de eso, los temas que se han hablado afrontan muy directamente estos retos históricos y del Evangelio. Ahora, la historia de la iglesia puede en realidad ser un poco, no tenerlo todo completo, pero tal vez hay muy buenas respuestas. Yo he trabajado por la iglesia por los últimos ocho años escribiendo historia. He visto la actitud de nuestras autoridades generales en relación a la historia. Las conversaciones no se tratan de que cómo escondemos la historia, pero las conversaciones son cómo podemos hacer que la historia esté accesible y se entienda. Gracias, Matt. Creo que es una gran respuesta. Creo que viendo hacia atrás siempre ha sido difícil establecer la diferencia de qué enseñar que realmente es esencial, que es la doctrina del Evangelio, que ayude a la gente hacia la exaltación. Necesitamos obtener un balance y asegurarnos de que al responder esas preguntas lo hagamos de la manera correcta. Es increíble que tengamos estos recursos que están apareciendo. Yo les aseguro que en 22 años que he sido autoridad general, el deseo de los hermanos es ser transparentemente posible en cuanto a la doctrina y en cuanto a la historia y todo el esfuerzo que ponemos en estos recursos, particularmente en los documentos de José Smith, los documentos en cuanto a temas del Evangelio y este libro son maneras maravillosas de hacer que la gente conozca la verdad en contexto y ayudarlos a entender el Evangelio de Jesucristo en una manera creíble. Gracias. Maravilloso. Gracias. Esas preguntas hacen que pueda empezar esta segunda pregunta porque como jóvenes adultos estamos muy emocionados con esta historia de los santos. Tengo una pregunta de California. y ahora que la iglesia se vuelve más global ¿cómo es que la historia de los santos va a incluir historias de gente de todo el mundo? ¿Y qué podemos esperar en los nuevos volúmenes? Esa es una maravillosa pregunta también. Ustedes van a encontrar que en la historia de la iglesia aún los inicios de la iglesia gente de otros lugares más distantes que Norteamérica piensen en un momento acerca de José Smith en 1834 en Kirtland y el salón de la escuela que era 14 por 14 lleno de poseedores del sacerdocio y ellos tuvieron la oportunidad de caber todos en ese cuarto ellos no tenían un sentido de hacia dónde iba la iglesia que y él dijo no tenemos más conocimiento que el de un bebé en los brazos de su madre pero el destino de la iglesia es llenar Norteamérica Sudamérica y el mundo entero y sabemos eso y lo hemos visto y muchos de ustedes que han servido misiones en Norte y Sudamérica y a través del mundo son la evidencia de ello la O misioneros no simplemente han ido a Canadá y a las islas británicas pero fueron a Alemania al imperio otomano fueron a las islas del pacífico mi historia favorita de este libro es la historia de Orson Pratt que fue a las islas del pacífico sur y llamó a esta isla a esta isla la Polinesia francesa y también visitó otras islas y tuvo mucho éxito como 60 bautismos y al final de su misión cuando todos iban salían en Nauvoo para ir a Utah él se unió a ellos en la Polinesia francesa ahora cuando serví como presidente de misión en las islas del pacífico y enseñamos muchas cosas de Elder Pratt una mujer que tenía 18 o 19 años dio un discurso en que dijo yo soy la séptima generación de miembros de la iglesia que Orson Pratt bautizó en a nuestro antiguo ancestro antes de que el templo de Nauvoo se haya edificado o los santos hayan emigrado hacia Utah donde sea que se encuentren en este mundo los invito a venir y que sepan que son importantes de la historia son parte de ella y que el Señor los bendecirá y ustedes bendecirán la vida de la gente gracias muchísimas gracias nuestra próxima pregunta hermano Groh usted dijo que vivíamos en una era de información en algunas veces ya que estamos en este tipo de información este tiempo de temporada y que podemos que es confiable y que no es entonces Tina Koff de Utah pregunta vivimos en tal mundo donde Google tiene respuestas a toda pregunta pero hay alguna manera de hacer búsqueda de la historia de la iglesia en otra de otra manera y Andrew de Paraguay dijo ¿cuáles son algunas buenas fuentes en línea para buscar buenas respuestas aparte de la barra de búsqueda? Mal esta es para ti gracias si esas son preguntas maravillosas porque todos sabemos que el desafío y la información no es encontrar respuestas porque hay muchas respuestas alrededor pero es el discernir entre buenas y malas respuestas buena información y mala información y eso en realidad esa es la tarea de un historiador déjenme comentarles un poquito de lo que yo hago en mi trabajo hay muchos diálogos históricos concerniente a nuestra historia y muchos de estos diálogos producen más tensión entonces si su fuente de información viene con muchos signos de exclamación y muchas caritas felices comiencen por otro lado sean cuidadosos de esas fuentes de información que solo solamente están tratando de hacerles daño busquen por aquellos recursos que están basados en los registros que han hecho estas personas y que sean justos para ellos en verdad es muy fácil de poder jugar con el pasado de poder sacar una cita que esté fuera de contexto y de poder hacerla un alarmante como historiador trato de seguir el consejo de un novelista el pasado es un país extranjero ellos viven diferente ahí y para mí eso quiere decir que cuando visitamos el pasado no queremos ser un turista feo queremos tratar de encontrar a las personas en su cultura y contexto deseamos ser pacientes con lo que percibimos que es culpa de ellos queremos ser humildes acerca de los límites de nuestro conocimiento y deseamos tener un espíritu de caridad acerca del pasado esos como nosotros como que y yo que escribimos historia para la iglesia sentimos una gran responsabilidad de escribir historia que sea honesta exacta y que nos ayude a entender el pasado así que hay mucha información que parece ser historia pero busquen por los recursos fiables y les diré de unas cosas más que la iglesia ha hecho que tal vez estén interesados bueno con el volumen de los santos que se publicó en línea también es más de 100 ensayos que habla acerca de diferentes temas y de personas en lugares en santos y también pueden leer un poco más acerca de cosas publicadas para que puedan aumentar su entendimiento otra área de interés de la iglesia que se ha publicado es en la historia de las mujeres entonces la iglesia ha publicado un documental de la sociedad del socorro llamado en un libro en el púlpito que habla acerca de los discursos de la historia de dicha organización ahora dentro de esta organización o historia de las mujeres no es sólo para mujeres es para todos los santos de los últimos días todos tenemos esta cultura en grande y aprendemos de las experiencias de las mujeres en el pasado otra cosa que hemos tratado de hacer que el elder coque mencionó es de las historias a nivel global de la iglesia me encantan las historias de cómo el evangelio ha llegado a todos los cabos de la tierra pueden encontrar muchos de estos en lds.org pueden ver videos pueden leer historias acerca de los santos en Ghana en el sur de África en Brasil en Irlanda en todos lados ahora toda esta información o mucha de ella pueda que esté en su bolsillo espero que esté en su bolsillo vayan a la sección de la aplicación de la biblioteca de la iglesia de historia bajen santos y vean otros recursos lo van a disfrutar serán inspirados y aprenderán acerca de la historia de la iglesia gracias Matt déjame añadir algunas palabras a eso sabemos que su generación es muy buena usando el internet en muchas de las áreas pueden encontrar muy buenas respuestas pero en muchas de esas áreas tal vez en un par de ellas no es siempre el caso donde política y religión pueden tal vez ser verdaderas a veces encontramos que hay información que es incompleta ustedes necesitan buscar recursos que sean creíbles y busquen y busquen que les den información correcta como santos ahora santos fue escrito de una forma narrativa como una novela pero no se dejen engañar por ello porque cada una de esas historias tiene información correcta que lo apoya y lo soporta por ejemplo cuando dice que Parley Pratt estuvo enojado con el profeta realmente lo estuvo y luego pidió disculpas y perdón al profeta y se convirtió en un gran líder este libro tiene historias verdaderas respaldadas por al menos 71 notas de página que los llevarán a otros recursos por ejemplo a los documentos de José Smith u otros que se encuentran en los archivos de la iglesia pero este libro es un libro que pueden usar para encontrar respuestas a sus preguntas para que recuerden que ustedes tienen que entenderlo para que ustedes sepan que trataron de cumplir ellos maravilloso gracias por esa explicación como se pueden imaginar si hemos recibido varias preguntas sobre la poligamia por ejemplo un joven adulto de Utah preguntó me ha costado entender por años la poligamia al principio porque José Smith y varios líderes tenían que practicarla y otro joven de Florida dijo cuando que le digo a mi familia cuando me preguntan acerca de la poligamia al principio de la iglesia porque no se quedan satisfechos con la respuesta ya no lo practicamos sería justo preguntarte que respondas a esa pregunta es una gran pregunta pero he estudiado la poligamia y de hecho soy descendiente de personas que decidieron practicar el matrimonio plural tengo muchas buenas abuelas bisabuelas que también dos de ellas se llamaban Sara no era un camino fácil para ellas una de ellas era la séptima esposa y no tenían los recursos y apoyo que necesitaba para apoyar a sus hijos y ellos especialmente después de que murió su esposo una de ellas era la primera esposa pero todos los descendientes dicen que era la segunda esposa que era la favorita la segunda podía viajar con el esposo mientras la primera lavaba ropa y cuidaba a los niños pero es un honor para mí descender de esas dos aras y de sus esposos sus ejemplos me han enseñado a centrar mi vida en la fe y su ejemplo me ha enseñado a seguir poniendo un pie en frente del otro y hacerlo con oración para poner sus vidas en un poquito en un contexto histórico y doctrinal la instrucción que tenemos en el libro de Mormón en cuanto al matrimonio plural es Jacob 2.30 y Jacob dice la monogamia es el deseo del Señor para su gente para su pueblo y hay muy pocas excepciones en donde el Señor nos manda practicar el matrimonio plural con el fin de poder crecer y educar a generaciones correctas pero ese es lo que se le enseñó se le mandó a José Smith para instigar en la iglesia y es lo que encontramos en la historia de la iglesia y José Smith no quería y él como que le costaba y se rehusaba por muchos años de hacerlo pero con el tiempo implementó el matrimonio plural porque quería ser obediente al mandamiento de Dios que le dio trató un poquito a practicar el matrimonio plural en los 1830 pero fue en 1841 donde oficialmente se empezó a introducir la práctica del matrimonio plural con sus socios de confianza y cuando lo escucharon estaban impresionados y ellos oraron con el Padre Celestial para que les ayudara a entender este principio y recibieron ese testimonio espiritual a ellos personalmente de que era lo correcto para ellos en ese momento y cuando se practicó oficialmente el matrimonio plural por 50 años también fue algo que la gente podía escoger no tenemos los números exactos en parte porque la información está incompleta y en parte porque es complicado así que los eruditos todavía están tratando de averiguar cuántos adultos santos de los últimos días estaban de hecho en matrimonios plurales pero es una minoría de personas que estaban en los matrimonios plurales y sabemos que muchos de ellos eran los santos más devotos y fieles miembros de la iglesia entonces en 1890 Wilford Woodruff él emitió un manifiesto de para terminar la práctica de matrimonio plural y muchas personas cuando recibieron este documento fue un alivio para ellos y se regocijaron y cuando algunas personas escucharon que este manifiesto se destrozaron y lloraron habían sacrificado tanto y tenían testimonios de este principio algunos de ustedes yo sé debido a sus preguntas se preguntarán cómo es que nuestras prácticas pasadas de nuestra iglesia significan para la vida posterior que vamos a vivir después de esta vida nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que la monogamia es la regla y el matrimonio plural es la excepción y nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que el matrimonio plural no es necesariamente para la exaltación o para la gloria eterna ahora yo como historiadora y como miembro de la iglesia he sentido que es muy importante que aunque personalmente me siento agradecida que la monogamia es la regla y la poligamia es la excepción pero no descuento esos testimonios de esa obediencia honorable de nuestros ancestros espirituales que practicaron este principio porque estaban siendo obedientes y tenían un testimonio de lo que era correcto muchas gracias Kate Matt que te gustaría añadir aquí bueno Kate nos ha dado mucho en que pensar solamente un par de pensamientos a medida que pienso en el matrimonio plural la vasta mayoría de los santos de los últimos días en los matrimonios que se encontraban y diciendo lo que decía Kate acerca de los líderes de la iglesia y las escrituras nos enseñan que el matrimonio plural es una excepción y el estándar es la monogamia y los líderes de la iglesia nos han dicho de que una pareja monógama sellados en el templo y sellados recibirán todas las bendiciones de la exaltación y la eternidad a leer sus preguntas concerniente a esto sé que tienen preguntas acerca de las prácticas de José Smith y el matrimonio plural no tenemos el tiempo para hablar de ellas pero me dirijo a los santos al libro de los santos en este libro la historia no solamente habla acerca de las experiencias de José Smith u otro hombre pero las experiencias de mujeres como Emma Smith y Emily Partridge y la hermana Rawlins un par de cosas que diría para que tengan presente concerniente a las prácticas de José Smith primeramente había una distinción entre sellamientos para el tiempo y la eternidad y diferentes compromisos y también sellamientos para la eternidad y con compromisos para la vida por venir sabemos que algunos de los sellamientos de los que están hablando en el tiempo de José Smith son difíciles de entender pero recaen sobre esa categoría los sellamientos solo para la eternidad parece que hubieron algunas fugas entre esto de las familias para la próxima vida también hubieron revelaciones para practicar esto de los matrimonios plurales pero no vino con ningún manual pero cualquier doctrina dentro de esto de la sociedad y este tipo de escala va a ser bastante difícil y van a haber muchas preguntas a las cuales no hay respuestas pero los documentos históricos nos dicen acerca de estos tipos de matrimonios plurales entre los santos de los últimos días porque creaba una red entre familias y en Jacob capítulo 2 también buscaban esa posteridad justa así que nos dice que un 20% de los miembros vivientes descienden de esas prácticas y sabemos que a través de este tiempo las familias han sido fortalecidas gracias quisiera añadir tres puntos de lo que extraigo de esto es claro que hubo muchos sacrificios hubo mucho amor y unidad pero también sacrificio ellos enseñaron a sus hijos el sacrificio y esos hijos de estos matrimonios plurales en los primeros años que en que los misioneros iban a la iglesia muchos de ellos llevaron el evangelio de Jesucristo a través del mundo el segundo es que nunca hubo oíron algunos como por ejemplo Herbert Kimball quien recibió revelación personal que esto vino de Dios el tercero en los consejos de la iglesia en los consejos mayores de la iglesia existe el sentimiento de que el matrimonio plural se llevó a cabo con el propósito específico ahora han habido preguntas que no van a ser respondidas pero siempre podemos recibir revelación acerca de todo Presidente Baller y yo estuvimos riéndonos acerca de esto cuando leímos hablando del libro de milenia tendremos mil años más para responder todas las preguntas pero quisiera que sepan que un amoroso padre celestial tiene un plan perfecto que su plan es un plan de felicidad que tenemos un salvador que lo dio todo por nosotros y debemos confiar en él gracias maravilloso gracias eso fue de gran ayuda la próxima pregunta queremos hablar acerca de la primera visión del profeta José Smith Brooke de Idaho pregunta ¿por qué los relatos de la primera visión de José Smith son un poco diferentes? ¿por qué usamos la versión que usamos? bueno ha habido pequeñas diferencias pero nuevamente esto tomará tomemos un poco de tiempo para responderlo bueno sí claro que sí bueno esta es una pregunta importante de la primera visión ya que es importante ya que somos santos de los últimos días José Smith registró y les pidió a sus escribas que registraran cuatro diferentes relatos de esa visión unos de estos relatos pueden y contienen diferencias y detalles e hincapié ahora el de 1838 explica los derechos de la iglesia al público y es ahí es porque esa llegó a ser parte de la perla de gran precio es por eso que la utilizamos ahora los relatos dicen básicamente que consisten en historias pero como mencioné hay diferencias eso no debería de sorprendernos si hubiera uniformidad en todos los relatos como historiador yo tendría sospechas porque esa no es así como trabaja la memoria hay patrones de diferentes escrituras de la historia tal como la historia de Pablo cuando iba hacia Damasco imaginen que ustedes relatan una historia en como conocieron a su cónyuge o futuro cónyuge en cuatro diferentes entornos tal vez registran como se conocieron la primera vez lo escriben en el diario después en la recepción de la boda un video se le están diciendo a su amigo tercero le escriben a su hija de 12 años y la cuarta vez se lo relatan a sus nietos en su aniversario número 50 entonces cuatro diferentes relatos cuatro diferentes propósitos a cuatro diferentes audiencias ¿habrá diferencias? sí sí hay otra cosa importante de mantener presente es cómo o qué tan difícil es el poder captar una experiencia tan sagrada en un lenguaje José Smith mismo llamó el lenguaje como algo muy angosto y en prisión ahora piensen en las experiencias más sagradas que han tenido ustedes qué tan fácil es ponerlas en palabras a medida que he pensado tan profundamente en estos relatos en vez de estar me preocupando por ellos yo pienso que deberíamos celebrar que tenemos diferentes relatos porque hay diferente información y perspectiva y si tienen preguntas concerniente a la primera visión hay un ensayo acerca de esto vayan leanlos están en leds.org lean los cuatro relatos ha sido mi experiencia que al hacerlo en realidad sentirán más aprecio de lo que pasó ese día gracias Matt lo has cubierto de manera muy hermosa pero quisiera testificar que José Smith vio a Dios el Padre y a Jesucristo y eso fue el inicio de la restauración y testifico de ello gracias hemos estado intentando tener la transmisión de Kirtland para su pregunta pero tenemos a Katelyn que mandó su pregunta y vamos a leerla aquí para usted y Katelyn nos preguntó sabemos que los santos tuvieron que trabajar muchísimo para que el Señor pudiera tener este templo para restaurar las llaves del sacerdocio nos puede decir que podemos hacer hoy en día y que es lo que el Señor quisiera que nosotros sacrificáramos para también beneficiarnos de estas llaves y sentir la manifestación del Señor en nuestras vidas gracias estoy agradecido por esa pregunta y es una pregunta muy significativa quisiera que en Kirtland pudieran escuchar esto porque ellos tienen el templo allí y tiene que ver de los primeros días de la iglesia nada tienen que ver entre lo de Kirtland y Nabucada uno fue importante en su momento una de las cosas más increíbles que sucedió en el templo de Kirtland tenemos el registro de ello en la sección de doctrina y convenios donde se encuentra la oración dedicatoria del profeta José Smith y él dijo que la recibió por revelación y el Señor aceptaba el sacrificio y oró también para que sea aceptable el Señor una semana después de la dedicación José Smith y Oliver tuvieron otra visión fue después de la Pascua el Señor vino en una forma visible al templo y aceptó la casa y dijo a los santos regocijaos porque el sacrificio que habéis hecho para edificar esta casa y eso fue admirable lo que hizo el Señor luego de esa visión tenemos tres profetas de la antigüedad que vinieron Moisés quien vino y restauró las llaves del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra tuvimos a Elías y él y para que se restauraran las llaves de la dispensación de Abraham y para preparar a la gente para el reino de Dios y el tercero fue Elías el profeta quien restauró las llaves y el poder sellador para que la gente pueda ser sellada padres a hijos esposos a esposas y todos estos poderes selladores la restauración de esas llaves fueron absolutamente esenciales para el cumplimiento de los propósitos del Señor tenemos el libro del mormón pero también tenemos estas ordenanzas que se llevarán a cabo en el templo de Kirchland y son maravillosos y en la sección 110 de doctrina y convenios se encuentran relatos increíbles con las llaves que todos los profetas han tenido acerca de templos y que han sido siempre importantes aún más de lo que son la pregunta que nos está haciendo acerca de Kirchland y el propósito de Kirchland no podía haber sido más importante y estoy agradecido que haya hecho esa pregunta quisieran añadir algo al respecto solamente amén bien gracias vamos a hacer ciertas preguntas acerca de la traducción del libro de mormón Derek de Canadá pregunta de José tradujo esto o fue sencillamente revelación y que más hay en la traducción del libro de mormón una pregunta Kate voy a darte esta a ti si bueno gracias puedo tener el libro de mormón Matt esta es la primera edición del libro de mormón sabíamos que iban a haber muchas preguntas que iban a surgir sobre la traducción así que les trajimos esto para mostrarles tú sabes cuán importante es esta edición del libro de mormón así que cuando se lo confiaron a Kate no creo que yo hubiera calificado para ello no sé ahora estoy más nerviosa por eso José Smith nos dice en esta edición y en la edición que ustedes tienen a la que tienen acceso es de que tradujo el libro de mormón por el don y el poder de Dios algunos de nosotros queremos más detalles que eso pero eso es lo que nos dijo su experiencia de traducción fueron sagradas y muy personales y no nos dio mucho detalle afortunadamente tenía escribas y amigos que nos dejaron saber un poquito más sobre el proceso de traducción sabemos que él empezó con una mentalidad de erudito donde vio las planchas de oro estudió los caracteres escribió cosas en un papel estudió esos y luego envió esos caracteres a los eruditos que no lo iban a ayudar y decidió que ese enfoque erudito no estaba funcionando entonces se metió al enfoque revelador y con este enfoque usó el urimitumín y la piedra vidente para poder empezar con el proceso y la palabra traductor traducción es relevante a este proceso para entender lo que estaba pasando aquí con el urimitumín ustedes escucharon o leyeron en el libro de mormón que se enterró con las planchas entonces moroni le dio las planchas de oro también le dio el urimitumín la piedra evidente no estaba allí fue algo que encontró en sus propios años antes que lo ayudó a entrar en esa revelación espiritual usó las dos parece que usó la piedra vidente un poquito más frecuente Emma que fue una de las escribas recuerda que cuando fuera que José Smith empezaba a traducir él no preguntaba en dónde estaba dónde dejamos dónde nos quedamos simplemente empezaba desde ese punto en donde se habían quedado bueno sabemos déjenme ver tal vez puede ser interesante para ustedes esto Orson Pratt de hecho entró después después de que se había terminado el libro de Mormón y José Smith estaba trabajando en una nueva traducción de la Biblia y no estaba usando la piedra vidente y tampoco el urimitumín y dijo ¿por qué no estás usando la piedra vidente? Y José Smith dijo cuando empecé este proceso yo la necesitaba y he desarrollado suficiente habilidad en mis músculos traductores que no necesito los objetos para poder hacer este proceso de traducción un par de cosas más que tienen que mantener presentes una es de que tomó tres meses traducir el libro de Mormón ocho ocho meses para imprimirlo seis años para escribir el volumen uno de santos aquí eso implicó un gran proceso de aprobación para poder hacerlo también si ustedes ven una página del diario personal de jose smith que escribió tres años antes de traducir el libro de mormón está lleno de palabras tachadas pensamientos incompletos oraciones quebradas cuando ven esa página del libro de mormón no hay nada de eso es completo hermoso una prosa completa con oraciones completas ahora todo esto es muy interesante para mí pero lo que me importa a mí es el contenido del libro de mormón el libro de mormón es el lugar en donde el rey benjamín me enseñó a priorizar la generosidad el libro de mormón es el lugar en donde alma padre me enseñó lo que significa cuando yo me bautizo lo que prometo hacer para mis compañeros santos y desde donde moroni me enseñó cuán importante es la caridad y qué hacemos para obtenerla el libro de mormón ha formado quién soy cómo veo el mundo y cuando yo hago algo bueno yo pienso en el libro de mormón es un hermoso testimonio kate gracias matt algo que quisieras añadir ha habido muchos debates creo que donde termina esto para muchos de nosotros y que debe ser importante es el tener un testimonio personal del libro de mormón cuando me encontraba en mis años de adolescente y en ese entonces que no podría servir a una misión a menos que tuviéramos la oportunidad de aprender del libro de mormón y el presidente destaca pensó que podía enviar a alguien más él vino a casa y le dijo a mis padres que el cual era un hombre maravilloso que no era activo en la iglesia y su respuesta fue muy negativa pero una manera inusual no era crítico a la iglesia o servir una misión pero dijo si te preparas a ti mismo para ir a la escuela de medicina asiste a clases y puedes hacer mucho mejor más bien que ir a una misión esa noche un hermano mío muy fiel y estaba pensando más de lo que yo estaba pensando y luego concluimos que hubieran tres razones que hubieran determinado su reacción primero era la divinidad de Jesucristo como salvador del mundo la segunda que el libro de mormón era la palabra de Dios y la tercera era que era de José Smith que era un profeta y me di cuenta que después de esta conversación que ya tenía un testimonio pero me di cuenta que estas las respuestas las tres preguntas ha impactado cada decisión que he tomado por el resto de mi vida esa noche orando acerca de ellos he amado al salvador he leído el libro de mormón y las respuestas a esas preguntas lo que yo recibí es cómo el Espíritu Santo opera dándonos una respuesta a esas preguntas así que el libro de mormón que significa la palabra de Dios es lo más es el aspecto más importante que dice que José Smith fue un profeta y testifico de ello que son verdadera por si por supuesto mi hermano fue a la escuela y mi padre permitió que yo sirviera una misión así que todo fue estuvo bien al final siguiente pregunta maravilloso gracias como jóvenes adultos si experimentamos muchas tribulaciones en nuestra vida y Matías de Argentina nos pregunta sabemos que los pioneros sufrieron mucho y tuvieron mucha persecución pero se mantuvieron fuertes y firmes como podemos utilizar sus ejemplos en esta vida mortal es una pregunta por la cual me siento muy muy complacido por ella Kate cualquier pensamiento que haya sido significativo gracias no lo pueden ver pero puedo ver el río Mississippi y recuerdo cuando Emma estaba tratando de escapar la persecución en Missouri y el río estaba un poco congelado no lo suficiente como para el vagón que pasara con la gente entonces era peligroso y es un río muy ancho y tenían un niño de 6 años uno de 8 años al lado uno de 2 años al lado y un bebé en los brazos y uno de los escribas una de las cuñadas de la escriba de José Smith lo amarró duro a su cintura para que bajo su falda estaba guardando la única copia de la traducción de la Biblia de José Smith que había guardado por muchos meses y pasó por ese río congelado con el documento y sus hijos y eso es todo y tomar un paso tras otro para cruzar ese río congelado para que no se cayera eso para mí es el tipo es el es el el símbolo consumado de valor cuando usted tiene que hacer algo por lo que cree simplemente sigue adelante con la gente y los documentos que son más preciados para usted un paso tras otro eso es hermoso gracias ayer tratando de preparar espiritualmente mi esposa y yo decidimos empezar en la en la ciudad de Kansas en la en la cárcel de Liberty luego ir a Far West y y seguimos la ruta de los santos que habían escapado de Missouri hasta llegar a Nauvoo y luego a la prisión de Carthage donde el profeta José Smith fue asesinado y fue una experiencia realmente significativa al estar aquí en Nauvoo y la orden de exterminación que fue dada en Missouri el número de los que escaparon algunos historiadores no se deciden cinco mil o seiscientos pero pero los que escaparon de Missouri fue en el invierno esto es porque teníamos el hielo del cual Emma hablaba José Smith estaba en la cárcel de Liberty fue fue desalentador que los santos tuvieron que experimentar fue terrible el abandono y fue el tiempo más difícil y al ver la cárcel de Liberty el día de ayer tocó mi corazón al darme cuenta de como Hiram y los otros prisioneros fueron martirizados en esas situaciones precarias él recibió las más hermosas revelaciones como la sección 120 de doctrina y convenios que es es tan hermosa tan significativa espero que tengan la oportunidad de leerlas los libros santos tiene algunas historias sobre eso que ustedes pueden observar cuando José Smith estaba en prisión déjenme leerles algunos de los párrafos de ese tiempo santos justos y José clamaba por los santos oh Señor suplicó cuánto deberán sufrir tus santos esta injusta opresión mi corazón respondió el Señor mi hijo no será tu sufrimiento no será más que por un momento pero si lo soportas bien saldrás triunfante de esto el Señor le dijo a José que no había sido olvidado que las puertas aunque del infierno aunque se abran de par en par para tragarlo recuerda que todas estas cosas te serán por experiencia para tu bien el Señor recordó a José que los santos no sufrirán más de lo que deben que los amaba y que terminará su dolor pero José Smith dijo que sufría por ellos y que su sufrimiento sería parte de su sacrificio expiatorio como el Salvador así que se llenó de misericordia y el poder para socorrer a todos aquellos que pasan por aflicciones y le dijo José Smith nunca serás olvidado mantente firme y tus días de probación no serán disminuidos pero Dios estará contigo para siempre jamás eso es la sección 120 de doctrina y convenios muchos de ustedes tienen desafíos y tribulaciones muchos de ustedes tienen dificultades y muchas de ellas es por su albedrío o por el adversario necesitan saber que tenemos un amoroso Padre Celestial que todas las acciones que fueron dadas y hechas por el Salvador que aún tal vez no la entendemos completamente debemos recordar el hecho de que Kimball tuvo que poner a profeta José Smith aún en el abismo pero Heber dijo que la corte superior de Missouri lo iba a liberar y tuvo que decirle a él hemos perdido no serás liberado José Smith se encontraba mal y y él dijo tened buen ánimo di a los santos asegúrate que todos los santos salgan hay una lección para ustedes allí tengan buen ánimo a pesar de todos los desafíos que tengan pero si ustedes tienen cosas que los están tentando aléjense de ellas tienen cosas que no pueden alejarse de ellas oposición ustedes tienen que tomar la decisión de buscar la guía del Espíritu Santo necesitan hacerlo pero el ejemplo de José Smith en la cárcel de Liberty en particular y los santos que salieron de Naboo Missouri y el Salvador Jesucristo les puedo recomendar a ustedes gracias gracias por compartir eso el recuo ya el tiempo ha pasado está bien si tomamos una nueva pregunta más después de nuestra última pregunta escucharemos una canción el Espíritu de Dios cantado por un grupo de jóvenes de esta área por favor acompáñenos cantando desde donde se encuentren ustedes y después desde Missouri nos ofrecerá la última oración maravilloso bueno parece que este es un buen tema para terminar Christian de Honduras pregunta cuál ha sido el evento de la restauración que ha fortalecido más su testimonio y cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos y Isaí de México quiero saber qué significa la restauración para usted y cómo le ha ayudado como líder y padre permitamos que cada uno de nosotros tome un turno estaría bien quien que desea empezar bien gracias hay mucho de lo que puedo escoger pero lo primero que viene a la mente es el Espíritu bueno el don del Espíritu Santo la capacidad de tenerlo permanentemente con nosotros cuando José Smith recibió el sacerdocio irónico y se bautizó no recibió el Espíritu el don del Espíritu Santo inmediatamente tuvieron que esperar meses y creo que tenían que pedirlo y de ahí recibir el sacerdocio de Melquisedec y de ahí pudieron recibir el don del Espíritu Santo estudié la historia de las mujeres y algo que ha sido muy importante para mí es la hermana Sherry Dew cuando estaba en la presidencia general de la sociedad de socorro la hermana Judy Beck cuando fue la presidenta de la sociedad de socorro general entonces estas mujeres estaban dispuestas a entender las impresiones del Espíritu Santo Sherry Dew lo llama el idioma de la revelación una de las destrezas más importantes que podemos desarrollar en nuestra vida y el presidente Nelson en su primera conferencia general como profeta de la iglesia él nos instó a aprender ese lenguaje ese idioma de la revelación y nos recordó que cuando tomamos nuestras preguntas en oración tenemos que escuchar y es algo que yo he tratado de hacer llevar mis preguntas en oración y de ahí escuchar y hasta las escribo cuando vienen las ideas a la mente vienen cuando yo estoy preparando la lección de doctrina dominical entonces del evangelio o cuando tengo una pregunta a largo plazo el Espíritu Santo hasta lo siento no es una máquina de esas donde compran comida sino que estamos poniendo nuestras vidas en lugares santos e invitando al Espíritu a nuestra vida y de ahí va a venir en momentos sagrados y uno de esos para mí sucedió el viernes estábamos en el aeropuerto en Des Moines esperando un carro para rentar y estábamos ahí y entonces yo leí de santos el relato de Carthage y estaba allí con mi familia leyendo esta historia tranquilamente sentí la santidad y lo sagrado de ese sacrificio vino entonces estoy agradecida por el Espíritu Santo gracias que en realidad ha sido una gran tarde y inspirador y poder ver a los adultos solteros en esta congregación e imaginar alrededor del mundo espero que ustedes encuentren en la historia de la iglesia inspiración porque la iglesia cuando comenzó fue de adultos solteros ellos fueron los que edificaron el reino de Dios quienes llevaron el evangelio a todo el mundo fueron los adultos solteros y espero que eso lo encuentren ustedes en Saints como inspiración entonces la pregunta fue acerca de en donde o que es lo que encuentro más inspirador de la restauración o que significa para mí mucho tiene que ver con el templo ayer pude llevar a mis tres hijos mayores al templo y llevar a hacer bautismos vicarios acerca de nuestros antepasados en Alemania y a medida que llevamos a cabo esos bautismos y ayudándoles a la salvación de ellos y uniéndonos a sus corazones fue algo muy especial cuando José Smith murió las paredes de este templo estaban tal vez ni a la mitad de lo que debían estar y meses después ya había llegado a ser de a oídos de José de Brigham Young de que los santos no podrían estar más aquí en Nabú tenían que salir entonces él llevó esa pregunta al señor debemos quedarnos y terminar el templo sabiendo que vamos a tener que abandonarlo casi cuando ya esté terminado o nos retiramos ahora y la respuesta llegó claramente diciendo quedaos las ordenanzas de la investidura y recibir ese poder y las ordenanzas del ciamiento eran importantes porque necesitaban quedarse entonces por el próximo año ellos dieron todo al templo toda su energía todos sus recursos donaciones llegaron de alrededor del mundo de los miembros y casi al final los santos de los últimos días ya habían sido sus hogares quemados alrededor de Nabú y tenían que irse en sus carromatos que a casi cuando terminaban el templo y Brigham Young dijo terminaremos este templo y si tengo que hacerlo con un revólver en mi mano para protegerme y a los santos y y el material en el otro lado para terminar la obra lo haré y en diciembre el templo había sido terminado y parcialmente dedicado y comenzó comenzaron con las investiduras y comenzaron a sellarse parejas juntas y ellos comenzaron a trabajar 24 horas por los próximos meses para poder ser preparados para ese viaje hacia el oeste para mí esto es algo muy profundo muy sagrado que estoy sellado con ese mismo poder a mi esposa Elisa a mis cuatro hijos a nuestros padres a generaciones que ya pasaron y otras generaciones que no han nacido para mí eso es lo que la restauración hace posible en mi vida ambos han compartido hermosas experiencias desde su corazón y respondieron las preguntas increíblemente creo que tal vez hay tres cosas que me gustaría mencionar en términos de la restauración de lo que significan para mí primero que nada piensen en cómo hemos obtenido el libro de mormón piensen en cómo obtuvimos el otro testigo testamento de jesucristo qué manera y qué increíble bendición para aquellos de nuestra generación tener el libro de mormón y los principios y la doctrina que contiene y también ser testigos del señor también de regresar a las ordenanzas he tenido como autoridad general muchas oportunidades y servir bajo tres presidentes de la iglesia y me he dado cuenta que cuando alguien es llamado a servir como profeta que sus corazones se vuelven a las ordenanzas del templo de una manera muy dramática ellos tienen el sentido de cuán significativa es sobre la tierra he tenido el privilegio de estar aquí durante la dedicación del templo de Nabuc con el presidente Hinckley puedo recordar cuán cuán sensible se encontraba ese día por la edificación de este templo y cuán importante era para él y el énfasis que él puso en los templos que estuvieran más cerca de la gente y que las personas vayan al templo el presidente Monson continuó sintiendo y creo que la misma inspiración de los cielos que el presidente Hinckley había tenido y hemos visto en forma dramática como el presidente Nelson quien siempre ha sido un líder increíble y cómo tiene el manto del profeta sobre él él ha sentido lo importante de las ordenanzas la primera enseñanza que dio desde el templo de Salt Lake uno de sus mensajes principales fue vayan al templo obtengan sus ordenanzas y sigan el camino de los convenios y aún después de eso si no se encuentran en el camino de los convenios si por cualquier razón se han alejado de ello regresen a ese camino así que quisiera reiterar lo que el presidente Nelson dijo en ese mensaje increíble así que todo lo que tiene que ver con el Salvador y sé que el presidente Nelson está muy enfocado en eso como primera presidencia y como quórum de los doce al concluir esta hermosa reunión quisiera pedirles como apóstol y como testigo de Jesucristo a ustedes que estoy seguro de su divinidad quiero que sepan que el murió pero que dirige esta iglesia de una manera que nos bendecirá a todos testifico a ustedes que el vive estamos muy agradecidos por su generación son tan importantes y las cosas que ustedes han tenido éxito ahora y en lo que tendrán éxito en el futuro también invoco bendiciones sobre ustedes a su generación que puedan cumplir con todas las cosas que el Señor les manda cumplir y aún testifico de Jesucristo y lo hago en el nombre de Jesucristo amén y lo hago en el nombre de Jesucristo y lo hago Música Spirit of God, like a fire is burning, the latter day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given henceforth and forever. Amen and amen. The Lord is extending the saints understanding, restoring their judges and all as at first. The knowledge and power of God are expanding, the veil for the earth is beginning to burst. We'll sing and we'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Let glory to them in the highest be given henceforth and forever. Amen and amen. How blessed the day when the Lamb and the Lion shall lie down together without any eye. And he from me crowned with his blessing in sight. As Jesus descends with his chariot of heart. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given henceforth and forever. Amen and amen. Hosanna, 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 Hosanna Padre Celestial, bendícenos para que tengamos un viaje seguro de regreso a casa para los que viajamos y para que llevemos lo que aprendimos durante toda nuestra vida y que lo apliquemos en nuestras vidas y llevar el conocimiento espiritual que obtuvimos esta noche y enseñárselo a otros. Y agradecemos que nos hayamos reunido en Nauvoo esta noche y aquellos que no pudieran venir, que hayan podido verlo en todo el mundo. Bendícenos para que viajemos en toda nuestra vida y compartamos el Evangelio con otros. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.